Y la nueva portavoz del Gobierno ha resaltado esta mañana la importancia que tiene para ellos contar con la plena confianza de la sociedad española para poder salir de esta crisis. Es por ello que ha manifestado que el primer proyecto de ley que presentarán en el Senado será una urgente modificación de la actual ley electoral para que, entre otras cosas, cualquier promesa que se haga en elecciones se deba cumplir en el primer año de mandato. De no ser así, se procedería a la completa inhabilitación de dicho Gobierno y la convocatoria de unas nuevas elecciones al término de ese año, sin que ninguno de los políticos inhabilitados pudieran volver a ejercer la política. ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡No he podido aguantar más! ¡Inocente! ¡Inocente! ¡Feliz 28 de diciembre a todos! ¡Inocentes! El presidente del Gobierno, en una rueda de prensa esta mañana con motivo de los numerosos recortes, ha pedido un esfuerzo a toda la población para apretarse el cinturón y salir de esta crisis. El mismo ha querido predicar con el ejemplo, y tanto él como sus ministros han renunciado públicamente y ante notario a sus altísimos salarios, así como al sueldo vitalicio de jubilación. A partir de ahora pasarán a cotizar en la seguridad social y a tener una pensión según años trabajados como el resto de españoles. Perdona, hoy es el Día de los Santos Inocentes en algún sitio. El propio presidente del Gobierno ha manifestado en un emotivo discurso en la Moncloa que en este mundo lo más importante es la vida humana, y que si en estos tiempos un médico, que es quien salva vidas, cobra de sueldo 1.600 euros mensuales, él, que no salva ninguna ni tiene una labor tan importante, no puede cobrar más, por lo que se ha bajado el sueldo a 1.500 euros mensuales. Él mismo ha resaltado, quiere seguir mirándose al espejo cada mañana sin que se le caiga la cara de vergüenza. Bueno, y con esto me despido de la radio. Es mi último día en las ondas, ya que en los recortes del Gobierno han afectado a esta cadena, por lo que a partir de mañana seré una cifra más que engrose el paro de este país. Esta noticia, como habrán imaginado, a no ser que fueran muy ingenuos, es completamente falsa. Pero me pareció adecuado despedirme con algo que más de 30 millones de españoles quisieran escuchar. Buena suerte, y que cada uno sobreviva la tempestad como pueda. Buena suerte, y que cada uno sobreviva la tempestad como pueda. Es verdad, tío, si me había ido la olla. Toma, ¿no? Toma, 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 Toma Gracias.